Y estamos cerrando el año con un acto central que es hoy a las 18, donde van a estar todas las secciones juntas, o sea, los niveles mañana, tarde, y adolescente, que son de la tarde-noche, y cada sección va a ser su muestra con respecto a lo que es música, danzas folclóricas. Entonces, estos trabajos que nosotros hacemos, ustedes los pueden ver, las esculturas que han hecho la gente del TOD, los adolescentes, las pinturas que han hecho chicos del TOD también, que llaman mucho la atención y el desarrollo que tienen, van a ser expuestas en el salón para que también todos los padres y los familiares de los chicos puedan verlo. Sí, todo hay que desarrollarlo. Yo primero agradecerle a los padres que confían en la escuela, porque el que toma la decisión de llevar a los chicos a estas actividades generalmente es el padre. Es muy raro que un chico a temprana edad pida ir a hacer. Hay algunos que sí, por ejemplo, ya los de tercera, cuarta, que ellos ya tienen 10 años, 11 años piden, les gusta pintar eso. Pero el padre que confía y sabe la importancia del arte en el desarrollo del niño, porque acá no es solamente que aprendan a pintar, aprendan a... Ustedes lo vieron recién en una muestra de teatro donde se improvisa. Y en esa improvisación está la creación también, es ver las cosas desde otro lugar. Y nosotros creo que tenemos esos niños con la mente en blanco, que viene muy bien, y que somos formadores de futuros ciudadanos, ¿no? Artistas. Algunos van a ser artistas, otros no. Pero en la formación que les damos, estamos formando también a una persona que pueda decidir y crear.